Sorpresa Oye, sabes que prometí quererte hasta la muerte Pues el amor también hace parte de jarte ir Si es tu felicidad Ya sé que te importa poco Una lágrima en mi cara y el corazón roto O me equivoco Ya sé que no te interesa Si pasas por mi cabeza Dejándome la agonía y la tristeza Pero haz el intento Y sé sincera conmigo Ya no me lastimes más Y si ahora quieres a alguien más No dudes en decirme ya Aunque mi cuerpo peleé conmigo Porque la noche no estará contigo Y si es que tienes a alguien más No dudes en decirme ya Aunque mis lágrimas sean testigo Háblame con la verdad Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Confésame si te enamoraste Porque hoy no estás conmigo Porque hoy no estás conmigo como antes No quiero saber quién es culpable Solo dime la verdad Ay, aunque sé que no te interesa Si me invade la tristeza Si el amor por mí murió Por Dios confiesa Pero haz el intento Y sé sincera conmigo Ya no me lastimes más Y si ahora quieres a alguien más No dudes en decirme ya Aunque mi cuerpo peleé conmigo Porque la noche no estará contigo Porque la noche no estará contigo Y si es que tienes a alguien más No dudes en decirme ya Aunque mis lágrimas sean testigo Háblame con la verdad Quiero escucharte a tus labios Que seas sincera conmigo Vamos, dímelo de frente Pues no aguanto este castigo Si esto se acabó O solo es un sueño Si no hay más remedio También lo entiendo Y si hay alguien más Que te pretende Solo dímelo de frente Y si ahora quieres a alguien más No dudes en decirme ya Aunque mi cuerpo peleé conmigo Porque la noche no estará contigo Y si es que tienes a alguien más No dudes en decirme ya Aunque mis lágrimas sean testigo Háblame con la verdad Háblame con la verdad Ay amor Háblame, háblame Emi Romena La misión es seguir haciendo historia Estos son los elementos Y no quedar en la historia